¡Oh, oh, oh! Él es el Señor de señores y Dios de los dioses. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo, Él es exaltado y en la tierra también, aleluya, aleluya, ven, aleluya, 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 ven, aleluya. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo, Él es exaltado y en la tierra también, aleluya, aleluya, ven, aleluya, 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 ven, aleluya. Él ha venido, Él es el Rey, 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 Él es el León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, Él ha venido para vencer. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, Él ha venido para ser Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor, el Señor es y Dios de los Dioses. Él es el Rey de Reyes, el Señor es y Dios de los Dioses. Él es el Rey de Reyes, el Señor es y Dios de los Dioses. Él es el Rey de Reyes, el Señor es y Dios de los Dioses.